hola chicos y chicas estamos en un nuevo vídeo para el canal vamos a hacer otro viendo cofre legendario pero esta vez es gratis el cofre legendario vamos a abrir vamos a abrir y vamos a ver qué es lo que me tocará esta es mi cuenta secundaria la pequeña solamente vamos a abrir cofre legendario sin pens mal como pueden ver lo tengo aquí abajo lo tengo abierto este es mi segunda cuenta tengo el minero en el primer uno vamos a ver que lo toca vamos a ver le voy le voy a dar estoy cerrando los ojos a ver que me ha tocado nuevo el mago de hielo me ha tocado oh mi dios mago de hielo completamente mi segunda cuenta ahí arriba de ese gabo manín ese es mi nombre antiguo vean mi cuenta grande aquí tengo el minero también ahí nivel 2 ahora tengo tres legendarias en una sola cuenta dios mío el mago de hielo si me será la princesa la princesa iba a flipar pero está bien estoy enamorado me voy a casar con graso real en esta cuenta que la otra no y está así he tenido más suerte que un pendejo son tres legendarias y meter un peso como pueden ver tengo 545 gemas y en un próximo vídeo la voy a con voy a comprar un cofre legendario otro más esto es todo chico y den like suscríbanse y comenten abajo si les ha gustado sí o no y adiós qué dichoso manín yo pues abril y una foto